a comenzar con la primera casa de hacerle de yardero ahora ya no quedó de otra a ver qué sale ahora ya no aquí recordando viejos tiempos lo bueno que no se me ha olvidado ahora es más o menos lo bueno que no se me ha olvidado lo bueno que no se me ha olvidado lo bueno que no se me ha olvidado